Actualización, esto con respecto al video de hace unas semanas En donde hablamos de un hackeo a Mercado Libre, NVIDIA y Samsung Y que justamente en este video veníamos de que ya habían surgido otros más a otras compañías Y la lista sigue creciendo Todos estos hackeos se relacionan con un nombre Un grupo llamado Lapsus O también se les conoce por este otro nombre Dev0537 Un grupo que, bueno, ya vimos que están bastante activos Considerados una gran amenaza para las compañías que ya fueron hackeadas Y las que todavía les falta Porque sí, no es un grupo que se oculte Y esta vez se fueron por un pez mucho más gordo Microsoft En cuanto al ataque, no avanzaron tanto Según las estadísticas que se ofrecieron Avanzaron un 40% de los códigos que robaron O intentaron robar En las cuales se ven involucradas dos aplicaciones O dos servicios Bing y Cortana En otras noticias Bing todavía existe O sea, no son tan relevantes Esto lo diremos de broma Pero hablando en serio Si es importante que revisen Y vuelvan a revisar Y les repetimos Vuelvan a revisar Sus contraseñas Sus verificaciones en dos pasos Etcétera, etcétera, etcétera Si necesitan cambiar su sistema de contraseñas Háganlo A fin de cuentas hablamos de mucha información Que, bueno, se libera Una vez que tienen ciertos códigos Nunca sabes qué vulnerabilidades podrían llegar a encontrar Y ahí sí Esto ya no se convierte en un chiste Ahora bien ¿Cómo han estado logrando Hackear a tantas empresas Y no cualquiera empresa? Y volvemos a otro tema Que nos hemos cansado de repetir No importa qué tan buen sistema tengas No importa Mientras Exista El factor humano El eslabón más débil De la ciberseguridad O cualquier seguridad Los modus operandi No resultan una novedad Por eso comenté lo anterior Nos encontramos En primera instancia El phishing En donde a personas Con ciertos accesos Empleados que tienen esta accesibilidad A una, dos, tres cuentas Pues les hacen llegar un correo O a través de una página Links maliciosos Pues les llegan a robar esos accesos Tenemos otra En donde a esas mismas personas Se les puede amenazar Para que les entreguen los accesos Y la otra es que, bueno, no sea una amenaza Sino sea un pago No hemos encontrado algo confirmado Son meras especulaciones La más tentativa es la del phishing La más común ¿Qué nos haría pensar en el último método? Bueno, vuelvo a mencionar No es un grupo que se esté escondiendo Es como de Hey, queremos entrar a tal empresa ¿Quién tiene acceso? Pagamos bien Pero, especulación A fin de cuentas Y estaba viendo hace rato algo muy importante Como a través de una sola cuenta Pudieron acceder a todo lo que pudieron acceder De Microsoft Una cuenta En otros datos que podríamos mencionar Con respecto a todo este asunto Es que recientemente se hizo la captura De siete sospechosos Siete jóvenes en Londres Que son sospechosos de formar parte de este grupo Pero siguen sin pruebas contundentes Y también cabe mencionar Otras dos empresas Que han formado parte de este grupo de hackeados Primero Ubisoft Que no fue un asunto tan grave Fue simplemente una suspensión De los servicios temporalmente No pasó a mayores Pero la que sí resultó un poco más afectada Fue Octa Una compañía que gestiona Credenciales de acceso Para otras empresas Digamos que un pequeño porcentaje Cerca al 2.5% De total de las empresas A las que les presta servicio Se vio vulnerada Y es hasta el momento Lo que tenemos de información Así lo más por encimita Pero obviamente Dudamos Que esto Se quede aquí ¿Quiénes serán las siguientes víctimas? No sabemos Lo publicarán Seguramente Y cualquier cosa Pues le seguimos trayendo la información Y les vuelvo a recordar Antes de finalizar Cuiden sus contraseñas Cuiden sus cuentas Cuiden a donde entran A quien le prestan sus dispositivos En este canal Les hemos hablado De algunos métodos Algunos tips Algunas otras herramientas Incluso para esto De prestar tu teléfono Hay muchas cosas Que se pueden hacer Para cuidarnos No olvides dejarme Tus comentarios ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué estás haciendo Para cuidarte? Ya que sus comentarios Estarán apareciendo En los próximos videos En esta sección De aquí No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Y nos vemos En un próximo video Es simple ¡Suscríbete al canal!